¿Cuántos años apareció por aquí Echuru Sotou, escultor japonés? Y entonces, bueno, nos hicimos amigos después de unos años de estar aquí y yo me ofrecí porque él no entendía qué significa un ángel, qué es la virgen, por qué hay un pelícano, etcétera, etcétera. Entonces, durante dos años le di clases en las escuelas donde él tenía el taller, las escuelas que hizo Godí, y al cabo de dos años pues tuvo fe y se convirtió en el catolicismo, yo soy su padrino, ¿no? Y esa historia la hemos recogido en este libro de la piedra del maestro, ¿no? Y estamos en la quinta edición, y entonces es una serie de preguntas, a Muzara pues pregunto, él responde, es muy interesante, por ejemplo, sabréis por qué el arpa que tenéis aquí detrás, hay un arpa, las manos de un ángel, el arpa no tiene cuerdas, entonces en la página 60 sabréis por qué no tiene cuerdas, ¿no? Bueno, es una cuña publicitaria para vender el libro, ¿eh? Entonces, en este lugar que os acabo de decir, pues, él restauró estas esculturas, bueno, lo que pasa es que no sale, ¿ves? Esta es el ángel, que no tiene cuerdas, y en este recinto, que es el único interiorismo diseñado por Godí, que no podemos verlo porque no nos dejan, porque aquí es para... Ya lo vemos ahí. Pero es muy bonito porque aquí está recogido lo que decía, debajo del amén del ave María, et in hora mortis nostra amén, y en la hora de nuestra muerte, pues pone Matamala a Godí moribundo, con el rosario en la mano derecha, y María le está acercando a Jesús para que le dé un beso, y José detrás contemplando la escena. Es una obra, pienso yo, tierna, maravillosa, de amor, y de interpretación de que así murió Godí, o sea, como un pobre mar. Bueno, aquí está toda su obra y este es el día del bautismo, ¿ves? Que también fuimos jóvenes, bueno, en la crítica de esa familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!